Buenos días alumnos, hoy día en el curso de Geografía Nivel Tercero y Secundaria vamos a tocar el tema la Tala 1. Es la Tala, es la actividad económica que significa extraer los recursos maderos de los bosques para utilizarlos para la comprensión de la necesidad de su mano. Tala significa cortar por el pie, mayormente la Tala se utiliza para árbol de madero, pero por ahí las consecuencias terribles en el ecosistema se está produciendo la desertificación, la deforestación en los países desarrollados debido a las presiones sociales que están recuperando los bosques, a diferencia de los países de su desarrollo donde se están asesinando el proceso de desertificación, de deforestación, aquí nomás en el Perú, en la Amazonía, especialmente en Madre de Dios, se están desertificando debido al uso de mercurio para la extracción de oro. se desvanean las aguas y trastocan todo el sistema. Mayormente se extraen árboles para el uso madero. En nuestro país, la zona más afectada por la Tala indiscriminada que está produciendo la deforestación es la Selva Alta. La Selva Alta. Es terrible. Por eso es que las tierras se deslizan. Entonces, ¿qué vamos a referir? La Tala 1. Tala 1. Definición de Tala. Es la actividad, es la actividad por la cual el hombre extrae los recursos forestales que existen en los diferentes bosques de la Tierra, en los diferentes bosques de la Tierra. La Tala indiscriminada, es la indiscriminada, cortar y cortar y no replantar. La Tala indiscriminada es irracional. En algunos países está acelerando la deforestación y desertificación. Ejemplo de una buena política de reforestación, la de Brasil con la compañía Faber. Por cada árbol que corta Faber, planta 2. Se está produjiendo una reforestación, no como en el Perú. La Tala indiscriminada es la deforestación, no como en el Perú. La deforestación es el cambio, es el cambio de una cubierta dominada por árboles a una que se está creciendo y se hace hace un año. Se ha produjido una Tala, va a tardar unos años, de volver a crecer. En los países desarrollados, en los países desarrollados, las masas boscosas se están recuperando. recuperando. ¿Y por qué se está recuperando? ¿Debido a qué? Debido a las presiones sociales. Su población presiona al Estado para que se produzca una política de reforestación. ¿Por qué? Porque se comprende que los bosques, las áreas verdes, son el pulmón de nuestro planeta. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, en los países subdesarrollados también. En los países subdesarrollados, las masas boscosas se reducen año tras año. Lo estamos viendo en nuestro país, en la selva alta, en Madre de Dios, selva baja, uomagua. Se está poniendo una lea de certificación. En el Perú, la selva alta es la zona más afectada por la deforestación, especialmente en los países de San Ignacio Israel, en Cajamarca, en Chachatoyas, en la zona de Ceja de Selva, en Chanchamayo, la Merced. Vamos a ver el otro fenómeno producto de la tala indiscriminada. La desidentificación, que esta desidentificación, que esta desidentificación, ¿te escuchas? Lleva a tu mente desierto. Claro, está, el pez es pobre, pierde la cubierta vegetal, tierra, sin poder sembrar. La desidentificación es un proceso de degradación ecológica, en el que el suelo fértil, en el que el suelo fértil, el productivo, pierde total o parcialmente el potencial de producción. No puede sembrar, o sus frutos son muy, pero muy bajos de calidad. Esto sucede como el resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la neosión del suelo y de la falta de agua. Ustedes saben muy bien que, queridos alumnos, por sus estudios de biología, que todo tiene su lucha con cubierta vegetal. La protección, la protección, el agono, los hombros que componen el suelo, para proveernos productivos, las lombrices que hacen que la tierra sea productiva. Ahora, ahora vamos a ver, queridos alumnos, la producción de madera, el país que encabeza la producción de madera, está haciendo, ¿cuánto produce madera? La tierra, 498 millones de pesitos, 4.000 metros cúbicos. China, 312 millones, 957.000 metros cúbicos. La India, 348.000 metros cúbicos. La región de bosque. En el mundo, Rusia, Canadá, Estados Unidos. Y estos tres países se encuentran ubicados aquí en el hemisferio norte, en lo que se denomina la tierra, o sea, el bosque de las regiones templados. es la más extensa en América del Sur Brasil Perú y Colombia donde se encuentran ubicados estos países en la zona de la más o menos en la zona de la más o menos ahora sí, preste mucha atención los bosques más estensos en la tierra los más estensos de la tierra son los bosques de las regiones conociendo también como o sea, estos tres países se encuentran en las zonas de la tierra bosques de mayor diversidad es una mayor diversidad mayor cantidad de países bosques cultural, americano o Amazonía los tres países se encuentran ubicados en esa zona ¿por qué es de mayor diversidad? mayor diversidad porque las países son incontables incontables en la tierra mayormente son las colíferas pino roble eva por el tipo de materia así muchachos la actividad actividad número uno ¿qué es la desforestación? ¿qué es la desforestación? número dos ¿qué es la desentificación? es de todo por el medio de los alumnos nos vemos la próxima clase cuídense mucho por todo que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga es la desforestación? ¿qué es la desforestación? ¿qué es la desforestación? ¿qué es la desforestación?